Porque no me gusta dejar a mis hijos, pero bueno, esto no significa que no voy a ir yo a hacer bien las cosas. Voy a hacer mi trabajo como sé hacerlo y por algo me contrataron para esta nueva telenovela. Laura Flores no pudo ocultar su tristeza por dejar a sus hijos. Estoy en el aeropuerto, voy a... Esto es sentimental porque me voy a México a trabajar. La actriz estará una temporada en México grabando una nueva telenovela. Eso significa que no podrá estar cerca de sus cuatro hijos, María, Patricia, Alejandro y Ana Sofía. A mí siempre me da como miedo dejar a mis hijos. A mis hijos, obvio, también a mis perros. Como sabrán, Laura vive en Estados Unidos desde hace 10 años. Esto después de huir de México debido a que su hija mayor fue amenazada de secuestro. Pero más calmada, la tarde de este 4 de octubre, la actriz mexicana habló sobre cómo sobrelleva la ausencia de sus hijos, contándonos que diario habla con ellos. Por teléfono y por FaceTime en las noches. A Cerveró, que a pesar del dolor de no estar con ellos, sabe que se va a acostumbrar a estar sin verlos, al menos temporalmente. Me duele, me pesa, dijo. Y también recordó que su proyecto pasado lo grabó en Miami, por lo que su trabajo no fue impedimento para estar con sus retoños. Estuve yendo a mi casa todos los días a dormir, entonces me pesa. O sea, a todo se acostumbra uno. Qué triste para mí decirlo, pero es la realidad, dijo resignada. Recordemos que fue en mayo pasado cuando la actriz confirmó su separación de Matthew Flannery, siendo el quinto divorcio de Laura. Y a pesar de ella, también comunicadora, ha dicho que no descarta enamorarse de nuevo. Por otro lado, un tema que a Flores también le tocó afrontar fueron las críticas por permitir que su hija mayor duerma con su novio. Y es que según la actriz, quiere ser una madre abierta con sus hijos para que no repitan la historia que ella tuvo con Sergio Fachelli, su primer marido. Por eso, permite que su hija mayor de 22 años duerma con su novio en la misma habitación. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo a Lucerito Mijares no le gusta el físico de peso pluma, pero aceptaría ser su novia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!